La séptima edición del Munguelito de la Integración ha dado sus primeros pasos durante la pasada semana con la presentación oficial de la cita en Espacio 2014, así como con las dos primeras jornadas de competición. Y es que la ciudad de Alcobendas acoge por segundo año consecutivo un evento que se ha convertido en uno de los programas estrellas de la FED, reafirmándose, en palabras del presidente Saez, como la séptima sede de una Copa del Mundo 2014 que guarda muchas similitudes con dicho evento. Acompañado de autoridades como Juan Martín Caño, Alfonso Jiménez o Pablo Salazar, el presidente José Luis Saez mostraría su satisfacción por el crecimiento de un evento que se ha convertido en uno de los proyectos de futuro de la Federación Española del Aloncesto. Cuando ya son siete años, pues piensas, dices, bueno, ¿en qué hemos crecido? Pues hemos crecido y permanecido en aquellos que se iniciaron, hemos crecido en el número de equipos, hemos crecido en un concepto muy, pero que muy importante para nosotros, que era la incorporación también dentro de este torneo y de esta competición de la mujer y eso está ahí. Y este año crecemos también con la participación de lo que pueden ser nuestros equipos de base, nuestros equipos jóvenes. En un acto presentado por el exjugador internacional Fernando Romay, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, reafirmó el compromiso de su ciudad hacia la fe, de cara a un horizonte en el que sus caminos seguirán unidos. Hemos entendido, los que desde aquí hemos tenido responsabilidades, que el deporte es muy importante para una sociedad y por lo tanto hemos hecho mucho en esta nuestra querida Alcobendas para que respondiéramos a este espíritu tan deportivo que tienen nuestros vecinos. Alcobendas es de las ciudades en las que puedes encontrar probablemente un mayor número de personas permanentemente haciendo deportes en nuestras instalaciones. No faltaron a la cita ilustres del baloncesto español como las campeonas de Europa Elisa Aguilar y Amaya Valdemoro, o los exjugadores internacionales Iñaki de Miguel, Emiliano Rodríguez, Vicente Paniagua o Vicente Ramos. Estos dos últimos ejerciendo como manos inocentes de un sorteo que definiría los grupos de un evento que lanzaba el balón al aire en la mañana del sábado. La cancha central del polideportivo Amaya Valdemoro fue testigo del comienzo de una cita compuesta por cuatro grupos en su competición masculina, en una edición que cuenta de nuevo con un importante protagonismo de la mujer en el triangular femenino y en la que se incorpora la competición de base con un encuentro de categoría infantil entre un equipo de la República Dominicana y un combinado de Estados Unidos y Venezuela. La importante afluencia del público supone la motivación perfecta para unos seleccionadores cómplices a la hora de poner de manifiesto los valores del evento. Bueno, pasar un momento bueno, sacar un poquito, algún recuerdo que se tenga también a algunos jugadores, como hay por aquí de todos los equipos lógicamente que tienen unos añitos y se han pasado por alguna pista con una competitividad bastante importante. Al igual que las editosas seis ediciones anteriores, enmarcadas en el proyecto global de la Copa del Mundo 2014, el Mundialito de la Integración cuenta con el apoyo de la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid y la colaboración de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y de la Federación de Baloncesto de Madrid. Una cita imprescindible en el calendario deportivo de la comunidad y que tendrá su broche de oro el próximo fin de semana con la disputa de las finales. Está bien organizado, es divertido con la integración de diferentes países. Nosotros disfrutamos mucho con los españoles en el equipo, nos necesitamos porque somos pocos suecos aquí, pero muy bien, me gusta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!